Esta es la final de bronce, en la que perdería 48 kilos. Ángela Agustin, de Estados Unidos, es mi familia en México. Está tratando de hacer una estrangulación, pero no hay tiempo y el árbol que las ha levantado. Edna es de aquí, de Jalisco, de Guadalajara. Está toda su familia, amigos, venido de México, apoyándola para que logre esta medalla de bronce. Edna tuvo buena participación en el pasado campeonato panamericano, el mes de abril. La tira medalla de bronce y ha obtenido bronce ya varias veces. El ataque, y ahora sale la contra, por medio punto. La contraaron, y está marcando medio punto, y ahora está tratando de inmovilizar. Tiene que sacar esa pierna, para que pueda contar el pie, que es el off. Pero el árbol que nos levanta, y ahora la mexicana, con desventaja de medio punto. Y pudimos ver que ella fue la que inició el movimiento. Que hubo, de alguna forma, la norteamericana. Ahí viene la producción, con un cuarto de punto. Le faltó, para ganar más la manga y calar. Tal vez se hubiera podido marcar el medio punto. Pero Edna Carrillo nunca se da por vencida. Y ahora lo que tiene que hacer es igualar esa marcación en medio punto. Ya con el cuarto de punto, y el punto que lleva. Puede aventajarse. Ahí viene el ataque. Estados Unidos se agarra. Ahí viene el ataque. Y la americana la logra controlar, y otra vez. Y bueno, parece que una de las dos va a caer pronto. Está tan nivelada esta competencia. Hasta el mínimo detalle. Equilibrio. Voy a cambiar la pizarra. 2 minutos 40. Para que termine esto final. Ahí viene el ataque de Edna. Tiene el cuello. Mete la pierna. Ahí viene el ataque. Otra vez. Atención con la contra. Y ya fue que entró una sola vez. Y ahora está pidiendo al público que la moleste por no atacar a la nota americana. De todas maneras, sería la primera en la sesión del mundo. En forma de Shiro. Y ahora molestó Shiro. Y ahora por la Edna Carrillo. Ahora está escondiendo un brazo. Ahora está escondiendo un brazo. Haciendo lo cruzado. Ahora lo está marcando posición defensiva. Es que a la hora de hacer el agrado cruzado, no atacar, es considerado defensivo. Ahí viene el ataque. Se van los dos. Continúa el ataque, pero no hay desequilibrio ni marcación. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Ángela Wissley. Lleva la ventaja de medio punto. Un minuto y 46. Hoy viene Edna Carrillo escondendo. A igualar a esta la ocasión. Viene la entrada. Levanta la pierna. Viene de Chimata. Pero no pasa nada. Vamos otra vez. Ahora es la nota americana que aplica. Y siguen las dos atacando. Ahora es Edna. Levanta la pierna. La puta. Y nada más logra caer de lado. Había marcado Yuko. Y uno de los tres de esquina lo está anulando. Parece que se había logrado caer de lado la norteamericana. Y no lo borran. Así es que ahora Edna Carrillo tiene dos Yukos. Y necesita una marcación más alta para poder igualar la pizarra y ganar. Tiene dos Yukos. Estado de Subir no tiene Yukos pero tiene medio punto. Y ahí vamos. Lleva el tiempo un minuto. Otra vez Estados Unidos atacando. Y ahora también México. La tiene bien controlada. Se va a la esquina. Ahora es Edna. Cuidado con el ataque hacia atrás. Ahí viene una y la otra y se salen. Y bueno, ahora sí se está poniendo buena la pelea. Porque cuando uno ataca, la otra contraataca. Y siguen atacando. Una tras otra. Ahí vamos. Pero entre nueve segundos y se acaba el tiempo. Un ataque al revés. La gente puede considerarlo como un falso ataque. Y a estas alturas de la competencia es peligroso hacer ese tipo de ataques. Porque se pueden penalizar. Porque se pueden penalizar. Porque como lleva la ventaja. Debe empezar un refugio que está tratando de consumir el tiempo para no ganar. Pero la mecurera la voltea. Está en posición de movilización. Pero la mecurera la levanta. Pero la mecurera la levanta. Ya estaba casi afuera. Tenía que haber sacado esa pierna. Para que empezara a contar los 25 segundos de movilización. Se acaba el tiempo hace 12 segundos. Pero no me conectara lo sabe. Que lleva una gran ventaja. De medio punto. Y en el ataque del México. Pero no es efectivo. Porque vino haciendo otro yuto. Necesitaba un poquito más de jamón para que pudiera ser medio. Un segundo. Parece que la lucha se va a ir para Ángela de Estados Unidos. Gran esfuerzo de Edna Cardillo. Que entró con todo. Retirarla varias veces. Y esa contra que tuvo fue realmente una coincidencia pienso. Porque ella tenía el ataque. La norteamericana logró bajar su cadera un poco más. Y así la pudo derribar. Un segundo. Ahí se acaba. Y gana Estados Unidos. Pero hay que mencionar que Edna hizo un gran esfuerzo. Dio todo su corazón. Y eso vale como si fuera medalla. Y la vemos.